A esta hora dialogamos con Sambitoco, él es un personaje de la cultura popular de acá del municipio del Pital, muy conocido porque él da los números para el chance. Entonces vamos a preguntarle, Sambitoco, ¿cómo me le va? Pues bien, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque de pronto pueda pasar una feliz Navidad ahorita. Perfecto. Bueno, Sambitoco, ¿hoy lunes qué lotería juegan? Hoy juega Tolima y Cundinamarca. Ves, sí, hoy, el lunes hoy, pero hoy no cae el festivo, el festivo. Perfecto. ¿Cuál es el número para Huila? Para la Huila. Sí. Ah, no, pero hoy es Cundinamarca. Tolima, Tolima. Tolima, bueno. Para el Tolima, 85-17. ¿Y Cundinamarca? Cundinamarca, 92-92. ¿Cuál juega mañana, martes? Martes juega la Huila y Cruz Roja. Bueno, ¿número para Huila? Para la Huila, esto, 27-32. ¿Y para Cruz Roja? Para Cruz Roja, 85-85. Perfecto. ¿El miércoles cuál juega? Los miércoles juega Manizales, Meta y Valle. Bueno, Manizales, ¿número? El número para Manizales, esto, 86-86. ¿Meta? Para Meta, 84-84. ¿Y Valle? Y el Valle, para el Valle... ¿Qué número le pusieron? El número... 92-92. ¿El jueves? ¿Cuál juega el jueves? Para Bogotá y Quindío. Bueno, ¿número para Bogotá? Para Bogotá el número... 80-85. ¿Y Quindío? Quindío... 15-15. Quindío, 15-15. ¿El viernes cuál juega? El viernes juega Risaralda, Medellín y Santander. Risaralda, Medellín, Santander. Bueno, para Santander, ¿qué número? Para Santander, el 87-87. ¿Risaralda? Risaralda, el número... 56... B66-66. ¿Medellín? Medellín, esto... Medellín, esto es el número... ¿Qué? 86-86. Listo. Bueno, el sábado, ¿cuál juega? ¿Qué lotería juega el sábado? Boyacá y Cauca. Boyacá, Cauca. Bueno, ¿cuál Boyacá? ¿Qué número? Boyacá, el número... ¿Cómo dijera el número esto? El número... Boyacá. Boyacá, el 98-98. ¿Y Cauca? Y Cauca... Y Cauca... 35-35. ¿El domingo juega lotería, no? Sí, juega lotería. ¿Cuál es el domingo? Se juega... Dorado noche, Cafeterito noche. Dorado noche, Cafeterito chontico, chontico noche. Bueno, ¿chontico qué número? Chontico noche... Esto... 81-81. ¿Y Dorado? Y Dorado noche, 0-2-18. 0-2-18. Bueno, usted da muchas pachas. ¿Esas pachas no... Esas pachas no son difíciles? Son difíciles para conseguir, pero... Hay por lo menos allá por el 0, 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 por el 0. ¿Por eso? ¿Por ningún lado no nombro el 0? 0-2-18. ¿Pero para cuál? Para Dorado noche, 0-2-18. ¿Usted con qué número fue que ganó, Chancey? Con el Bogotá gané con el de 6-28, de 6-28 con Bogotá. ¿Cuánto ganó? 3 millones 25 mil. Bueno, ¿esto lo puede jugar ahora en Navidad? Sí, eso puede jugar, pero eso lo puede jugar ahorita en Navidad. El de 6-28. Bueno, San Vitor, con muchas gracias y suerte. Buenas noches. A la hora.